Son muchos los problemas que afectan la tranquilidad de los habitantes del barrio La Fe. Uno de estos es la inseguridad. Miguel Salas, habitante del barrio La Fe, habló con C en esta noticia y nos comentó que a pesar de que la estación de policías de este barrio ya está construida, la policía poco se aparece por allí. No solamente para el barrio La Fe, sino para prácticamente toda la zona norte está vuelta a un desorden. ¿Por qué digo que un desorden? Porque si vemos, si ustedes ven, no hay un policía en ninguna esquina acá en el barrio La Fe y a pesar de que ya prácticamente el comando está hecho, el puesto de policía está hecho en la zona norte, en el barrio La Vitoria, en el barrio La Vitoria, perdón, parece ser de que la policía no ha entendido de que ese puesto de policía es para brindarle la seguridad a la gente acá en la zona norte. Y en eso se incluyen todos los barrios de la zona norte. En el barrio La Fe tenemos una problemática que la policía casi no viene. No sé, no lo entiendo por qué no vienen, porque es que hay muchas oportunidades que uno llama a la policía al 112, al 123, no responden, no sé qué pasa, el teléfono lo dejan mal colgado, no sé qué está pasando en la entidad. Pero sí queremos decirles de que nosotros también vivimos en Quibdó, la zona norte es Quibdó y pertenecemos al municipio de Quibdó. Entonces, si pertenecemos al municipio de Quibdó, nos deben de tener en cuenta para todo lo que pase en el municipio y nosotros también somos chocuanos. La vía es otro de los problemas que afecta directamente a esta población debido a que su mal estado no permite que lleguen vehículos hasta ciertos sectores del barrio. Hay chalcos allá en la primera, allá en la entrada, tenemos esto acá que la vía para llegar hasta la gloria, tenemos todo esto está sin organizar, donde esto cuando se le entregó la presidencia a ella quedó, que los carros bajaban de allá, bajaban de arriba, bajaban acá abajo. Y de la parte de acá, del pedrogrado, también bajaban acá, dejar el gaja, dejar cualquier cosa que traían y ahora no pueden bajar los carros porque se pegan. Entonces, sí quisiéramos que la administración municipal, en cabeza del profesor Isaías Chalá, que sé que es una persona de gestión, pudieran darnos la mano y se interesaran en hacer las cosas que hay que hacer en las comunidades. Acá nosotros ya necesitamos que nos pavimenten este barrio, porque este barrio ya tiene las cometillas de agua, ya tiene el gas, le falta el alcantarillado, pero como Quildo prácticamente no tiene alcantarillado, entonces necesitamos ya, ya es bueno que él se meta la mano al drill y que monte un proyecto para beneficiar a estas comunidades que están verdadas, o sea, necesitan el pavimento ya. Y esta es una de las que necesita ya el pavimento, la FE es una comunidad que necesita el pavimento porque eso ya se está pidiendo a grito. Los habitantes de este barrio le hacen un llamado a la administración municipal para que acudan a su barrio y les ayuden con sus problemas.